Bien, un partido esperado por toda la afición de Managua, el equipo de la capital, pues hoy vence 3 por 1 al equipo del Real Estelín, increíble, pero cierto man, ese segundo tiempo de ustedes realmente le dieron un realce a este partido. Pues la verdad que el partido del comienzo estuvo apretado y pues lo anotaron un gol y lo importante es que no bajamos la guardia y seguimos adelante, el profe hizo varias variantes, tuve que salir yo, pero los muchachos que entraron, gracias a Dios aportaron y se sacó la victoria. Hoy entraste man, desde los primeros momentos, estuviste en la alineación inicial, creo que el profe confió en vos para este gran partido man. Sí, porque el domingo pasado que jugamos, jugué contra ellos, le ganamos y entonces hice buen trabajo y el profe vio eso y contó conmigo y gracias a Dios pues jugué. Bueno, hiciste bien man, tremendo, yo creo que hoy el equipo del Managua bien fino en todo lo que estaba haciendo, ya es la segunda derrota que le propinan al equipo del Real Estelín, con ese juego fino de toques y eso que tienen ustedes, más como decías también, en la segunda parte entraron los Twaniman y esto se resolvió. Sí, lo importante es que todos somos importantes en el equipo, sumar cinco minutos, darlo todo porque entra otro fresco y va a dar lo mejor. Lo que te va a ver por balón, Nica, ¿qué se espera de este Managua FC? Están haciendo soñar a los Managua, Manu. Sí, y gracias a Dios todavía no ha pasado nada, con humildad vamos a ir al juego del de ida y pues con humildad trabajar siempre lo mismo, como no ha pasado nada. Hoy a esto no se sabe y con la ayuda de Dios todo se va a lograr. Ok hombre, mucho éxito entonces y suerte en regreso. Bueno pues gracias. Gracias.